¡Vámonos! 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 Y los que la están tocando, buenas malas de toquino. Zambonita, zambonita, yo te tengo que romper, porque a la puerta mi novia, no quisiste tocarle. Dale a la zambomba, dale a la bandera, dale, 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 que es la noche buena. Dale, 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 dale a la bandera, dale, 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 pa' que suene bien. Y las tradiciones de nuestra tierra, entre ellos lo vió aquí. Este que hemos hecho lo recogimos de cazorla, y ahora vamos a hacer uno que hace la guardia de Jaén, que subió a recoger el grupo Panacete, y vamos a captar todos los pastores. Ya es como un patarito, también lo recogimos. Cantando van los pastores, cantando van las regalas, cantando van monte abajo, por la veredita blanca. Un lucerito brillante, que alumbra con su fulgón, a la blanca luz de irradia, entona nuestra canción. Corre, pasos, chillos, alegres, marcha, en vez de ver, el niño ha nacido ya. En vez de ver, el niño ha nacido ya. Al pie de la veredita, un pastorcillo muy viejo, le tiene la comitiva, y dice con dulce acento. El niño ya ha nacido, también me ofrenda, oh Dios, dale un gesto de mi parte, yo dejo nunca mejor. Corre, pasos, chillos, alegres, marcha, en vez de ver, el niño ha nacido ya. Tocan las zambongas, alegres, tocas, en vez de ver, el niño ha nacido ya. En vez de ver, el niño ha nacido ya. Llegando van las zagalas, llegando van los pastores, y al niño le hacen ofrendas, de sus regalos mejores. Tocan las zambongas, alegres, tocas, en vez de ver, el niño ha nacido ya. Tocan las zambongas, alegres, tocas, en vez de ver, el niño ha nacido ya. Tocan las zambongas, alegres, tocas, en vez de ver, el niño ha nacido ya. Tocan las zambongas, alegres, tocas, en vez de ver, el niño ha nacido ya. Es un CD, que es un estudio, solamente vale 5 euros, tiene muy de 5 de los cuales, uno de los que vamos a hacer ahora, que están incluidos en este CD, es el que vamos a hacer, ¿vale? Si alguno se lo lleva, si le vamos a pedir una cosa, por favor, que lo abra aquí y lo mire, porque no va a pensar que alguno está vacío, ¿eh? Os mire por el inconveniente, y me contáis luego una sorpresa de que esté vacío. Si a quien se lo lleva, que lo abra aquí y lo veamos. El niño que está en Belén, llorando está en el portal y no encuentra corazones que le quieran consolar. El niño que está en Belén, llorando está en Belén, llorando está en Belén, llorando está en Belén. El niño que está en Belén, llorando está en Belén, llorando está en Belén. ¿Queréis a María, veréis a José y al niño chiquito qué precioso es? ¿Queréis a María, veréis a José y al niño chiquito qué precioso es? Chico, chico, cada amigo llegaremos al portal, cantaremos, bailaremos y el niño se alegrará. Pero chico, muy bajito, no se vaya a despertar. Pero chico, muy bajito, no se vaya a despertar. 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 Música Vengo de morir, moler, del molino, de arriba me ha dicho la molinera, que no me sobra la harina, que vengo de morir. Música Vengo de morir, moler, del molino, de arriba me ha dicho la molinera, que allí no queda excelente, que vengo de morir. Música Vengo de morir, moler, del molino, de abajo me ha dicho la molinera, que no me sobra el trabajo, que vengo de morir. Música Vengo de morir, moler, del molino, de arriba me ha dicho la molinera, que vengo de morir. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 No, yo me voy... No, yo no había hecho... Yo me voy... Ahora, vamos a ver este... El... No, de esta carta ahora vamos a chistarnos del seguro Ya, yo sé, para la Cuba de San José la gente está en el disco Una noche en su aposento, doñó la Virgen María, el Hijo del Padre Eterno, en su vientre encarnaría. La Virgen decía, ¿qué quiero yo más si lo que he soñado fuera la verdad? La Virgen decía, ¿qué quiero yo más si lo que he soñado fuera la verdad? Pero a la segunda noche volvió a soñar otra vez, y que nada le libera, pasas con sus ojos. La Virgen decía, ¿qué quiero yo más si lo que he soñado fuera la verdad? Me voy a tener que ir, que no quiero ser la gente, hable más de ti. Como me ha faltado, esposa querida, me voy a hacer cierta a buscarme la vida. Como me ha faltado, esposa querida, me voy a hacer cierta a buscarme la vida. San José dio su roca y salió de la ciudad, oyó una voz que decía, Dime José, ¿dónde vas? Para oír la voz, se quedó parado, un ángel del cielo se le puso al lado. Ese chaco, ese chaco, esos celos que a María le ha tomado, ella está pura y sin mancha, concebida y sin pecado. Y tenés tu esposa la seguridad, que no ha quebranzado su infinidad. Y tenés tu esposa la seguridad, que no ha quebranzado su infinidad. Muchas gracias Dios mío, del consejo que me has dado, voy a pedirle perdón, lo mucho que le faltó. Mi arrodillo es tu esposa mía, sin levantarme de aquí, hasta que no me perdone, lo mucho que le ofendí. Perdóname, reina, entre la mujer, bendito es el fruto que en tu vientre viene. Bendito es el fruto que en tu vientre viene. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Este que vamos a ver también está en el disco. Bueno, vamos allá. Vamos. ¿De quién será esta casa con ventanas y balcones? ¡Que la señora Juana que tiene muchos millones! ¡Dámela guilando si me la te das! ¡Que la noche corta y hay mucho que andar! ¡Dámela guilando si me la te das! ¡Que la noche corta y hay mucho que andar! ¡Dámela guilando si me la te das! ¡Que la noche corta y hay mucho que andar! ¡Dámela guilando si me la te das! ¡Que la noche corta y hay mucho que andar! ¡A la vuelta y hay un piñón más hermoso que el sol peñón! ¡No digas que trae frío porque viene casi en cuero! Dígale que entre se calentará, porque en esta tierra ya no hay caridad. Entra el niño y se calienta, y mientras se calentaba, que pregunta su patronal, ¿de qué pueblo, de qué patria? Mi madre del cielo, yo baje a la tierra, mi padre desciende de muy lejas tierra. Mi madre del cielo, yo baje a la tierra, mi padre desciende de muy lejas tierra. A otro día por la mañana, el niño se levantó, y le dijo a su patronal, que se quitará con Dios, que se iba al cielo, que viene a su casa, donde iremos todos a darle la gracia. Dámela mirando, si me la me das, que la noche es corta, y hay mucho que andar. Dámela mirando, si me la me das, que la noche es corta, y hay mucho que andar. Dámela mirando, si me la me das, que la noche es corta, y hay mucho que andar. Bueno, vamos a ir terminando, a quien le guste no escuchar a Villatricos, este fin de semana también tenemos el festival de Villatricos, el sábado y el domingo a las 7 de la tarde en el Infanta Leonor, por solo 3 euros. Hay 11 euros el sábado y no voy a ver el domingo. Yo creo que está bien por traerlo, toca más la cosa, ¿vale? ¿El sábado cantando? Sí, el sábado cantando. Bueno, vamos a hacer ahora 2.5 juntos, uno de las guardias de Gehen y otro de aquí. Como hemos hecho, venimos de otra ocasión, os digo lo mismo. Como os sabéis el estribillo del segundo, os cantaremos todo el mundo. ¿Vale? Venga aquí, pastor, y alegría, alegría. ¿Vale? No, 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 no. Y lleguemos juntos los tres al portal. No se las miré, ni las de sonar, aunque de las docea de la entrega, pastores de la montaña, que pasa el frío y calor, despertando y corriendo, que ha nacido el mismo Dios. Ven aquí pastor, llaman el zagar, y lleguemos juntos los tres al portal, no se las miré, ni las de sonar, aunque de las docea de la entrega, lleguemos todos corriendo, y no quedé ni un zagar, por esos grandes contornos, vamos todos al portal. Ven aquí pastor, llaman el zagar, y lleguemos juntos los tres al portal, no se las miré, ni las de sonar, aunque de las docea de la entrega. La noche nace el niño, entre las marchas y el cielo, que pudiera, niño mío, vestirse verde el floreo. Alegria, alegría, 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 alegría y placer, esta noche nace el niño, en el portal de bebé. La virgen está alabando, y tendiendo en el romero, los angelitos cantando, y el romero, los angelitos cantando. Alegria, alegría, 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 alegría y placer, esta noche nace el niño, en el portal de bebé. Alegria, alegría, 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 alegría y placer, esta noche nace el niño, en el portal de bebé. Alegria, alegría, alegría. Alegria, alegría, 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 alegría y placer, esta noche nace el niño, en el portal de bebé. Alegria, alegría, 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 alegría y placer, esta noche nace el choque de barrio. Son las cosas que se captaban después de la misa del gallo y todas esas cosas y que no eran un millotico, pero que sí se captaban para el novio. ¿Vale? 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 Ya con esto terminamos, ¿vale? Ya se lo aporto que lo grabe. ¿Está grabando? ¿Vale? ¿Está grabando, eh? ¿Esta canción que viene? ¡Escencia! ¡Gracias! 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 ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Portalla, cortalla! No, no estoy como... ¡Ala! ¡Déjale que grabe un poquito! ¡Graba un picancico entero! ¡Ah, sí! ¡Venga, graba! Bueno, corre, rebaño. Bueno, corre.